Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco a Nassar por la invitación. Cuando vi el horario que teníamos, sabía que era una tarea titánica, la de un modelo que no era que asistía y que además no se dormía, es por suerte gracia en su evolución del globo, pero esta era la tarea de las circunstancias. En este sentido, me gustaría retomar dos o tres cuestiones antes de iniciar con la presentación. La primera es que la presentación va a reflejar un poco lo que mencionaba Jorge en su exposición, la idea de la implementación de enfoque clásico en términos de la planificación. Por un lado, como ustedes saben, la planificación casi es inherente a la defensa. De hecho, la gran mayoría de los sistemas de planificación más ortodoxos comenzaron por esas áreas. Y se va a mezclar con algunos que traemos una impronta no de nueva gestión pública, pero sí de darle más transparencia al acto de defensa y al acto de seguridad. Por lo menos los sectores de hecho, quienes, como yo, creo bien desde ese sector, tenemos como una obsesión con la idea de poder demostrar para adentro y para afuera qué es lo que se hace y para qué sirve. Entonces, un poco esto se va a ver. Otro tema que creo que vamos a poder ver en la exposición es un proceso de participación diferente al que se nos daba aquí Graciela o el doctor Fermat. Es que la política de defensa es un bien público por naturaleza y la concepción de la defensa viene prácticamente la presidenta como comandante y jefa de las Fuerzas Armadas, un poco en la línea principal y en adelante el ministro, secretario y sus secretarios nos encargamos de implementar la política de defensa de acuerdo con el alineamiento que la presidenta nos da en la directiva política de defensa nacional. Entonces, el proceso de consulta con los actores involucrados, en ese caso personalista, tiene más que ver con una consulta técnica, digamos. Los civiles que participamos en defensa tenemos conocimientos sobre el presupuesto en materia de defensa, recursos humanos y demás, pero no somos militares, somos civiles. En ese sentido creo que la participación es muy distinta a las experiencias anteriores. Por otro lado, una cuestión cómica que se va a ver más adelante que tiene que ver con la planificación del presupuesto. La Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares está físicamente a la izquierda del ministro y la Secretaría de Plenamiento de quien yo dependo está a la derecha. Uno se encarga de la planificación de recursos y otra planificación estratégica. Realmente cuando los secretarios van a veces se choca la cabeza en frente del ministro, pero muchas veces logran hacer cosas interesantes como creo yo van a volver aquí en adelante. Y en ese sentido, lo más importante es que me causaba casi mucha alegría ver que todos pensamos en el mismo sentido. Los proyectos de inversión que van a ver más adelante o con la explicación de cómo se llega al proyecto de inversión no es hay que comprar X barcos, X aviones y lo que sea, sino porque hay un proceso de planificación estratégica en el cual se llama Tres de Capacidad Militares. Tres de Capacidad Militares tienen un trasfondo ideológico y estratégico a nivel país y a nivel regional. Y ese trasfondo es un poco lo que va guiando la inversión, tanto en materia de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, que va a guiar también a la licencia para los próximos 30 años. Entonces en ese sentido, nosotros también tratamos de ver los impactos y los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Es complejo, porque de alguna forma siempre les espera, es muy difícil a diferencia de otras áreas, pero bueno, el producto es el hospital terminal y el efecto es mejorar el nivel de salud. Acá para ver el efecto, desgraciadamente, tenemos que esperar un evento catastrófico o una guerra. Bueno, lo que tratamos de hacer ahora es buscar indicadores para poder ver cuál es el efecto que es deseado y no tener que pasar por ninguna de esas dos veces sustancias. De alguna forma, tratar de entender eso es un poco la complejidad de esa defensa común. A ver si lo está mayor. Este va a ser el índice de la presentación. Primero voy a referirme muy brevemente a un entendimiento estratégico, que es el Plan de Capacidad Militares. Cómo surge el Plan de Capacidad Militares, que es el ciclo de diseñamiento de la defensa internacional, qué se termina distilante del ciclo de diseñamiento de las capacidades militares, qué son las actitudes y la serie de capacidades que se intentan desarrollar en el plan de capacidades militares, cuáles son los efectos que deseamos tener con esas capacidades militares y, obviamente, el riesgo asociado a mantener o no el efecto deseado. Como no es mi área, lo voy a pasar rápidamente, pero voy a tratar de que un poco tenga una concepción en la cabeza. Y después, retiéndome más en lo que me puedo desarrollar mejor el planimiento de recursos y ahí le puse el tema de gestión por resultados. Voy a contar la experiencia del Ministerio de Defensa como jurisdicción de implementación de la orientación de gestión por resultados en el presupuesto, todo el proceso de reforma que llevó esto del año 2009 hasta ahora, que tiene, como digo yo, la frutilla de postre, la firma de los convenios de gestión por resultados entre el Ministro y los Jefes de las Fuerzas Armadas el año pasado y la implementación este año como fuera piloto. Lo cual creo que es una experiencia interesante de ver, digamos. Se combina la vieja planificación con los nuevos sistemas de gestión pública que, de alguna forma, dotan de estas voluntades de dar mayor transparencia para la ciudadanía, para demostrar el texto que se hace con los recursos que se destinan a la edad. Mejor empiezo ahí. Les dejo ahí el temario porque después lo puedan pasar cuando les dé a la edad. Bueno, ahí no voy a aparecer a través de más de una. Hay un gráfico muy lindo ahí en el cual sería el S3P, no se llega a ver pero básicamente el planeamiento o la planificación estratégica cuya norma termina siendo la directiva política de defensa nacional, la programación que tiene como andamiaje normativo del sistema legal de gestión de inversiones para la defensa, el presupuesto que tiene una serie de directivas generales y un sistema de planificación de recursos que, de alguna forma, engloba todas las etapas anteriores y la obtención de medios sobre ejecución del S3P que tiene una directiva de obtención de medios democráticos. Entonces, de alguna forma, queda bien normado cada una de las etapas, cada uno de los actores, cada uno de los documentos y la intervención de ellos. Eso está en ese gráfico. Bueno, y acá un poco lo que les reflejaba recién sobre planeamiento estratégico y planeamiento de recursos. Ahí pueden ver un poco lo que es el planeamiento militar, está el comando operacional, que es el nivel estratégico y el Estado Mayor Conjunto, quien da este asesoramiento técnico-militar. Y, por un lado, está la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militarios, CEAM, y, por otro lado, la Secretaría de Planamiento de ACP, y, de alguna forma, pueden ver reflejado cuáles son las partes que le toca a cada uno en el planeamiento de recursos dentro del ciclo de planeamiento. Es un poco en términos de motivación. Y acá, el famoso Plan de Capacidades Militares que les mencionaba recién, un poco el Plan de Capacidades Militares tiene, por un lado, los proyectos estratégicos y el horizonte presupuestario de los recursos financieros que va a iluminar el plan. Y, por otro lado, digamos, esa es, como digo yo, la labor de la Secretaría de Planamiento, y, por otro lado, la labor de la Secretaría de Estrategia que da los estándares de administramiento, y el administramiento básicamente es el entrenamiento. Cuántas veces se tira un tío, cuántas veces se dispara un tío, dotan de esos estándares, y también cuáles son los lineamientos operacionales. Esto es lo que se va a hacer y que no. Todo eso se va a configurar en los lineamientos preliminares presupuestarios. Los cuales intentamos orientar y mantener la gestión con resultados. Esto es un poco claro. El resumen de toda la recomendación que va a ver. Bien. El Ciclo de Planamiento de la Defensa comienza, básicamente, con el diseño de la fuerza del instrumento militar. Esto está concebido en el decreto, como pueden ver que este es el decreto que está dirigido el Estado hoy, que es la directiva política de la defensa nacional, y de eso se desprenden una serie de documentos que va a ser interpretado en el mayor conjunto del Ministerio de Defensa. La directiva estratégica de la política militar, la apreciación estratégica militar, los directivas de mediano plazo, el proyecto de capacidades militares, y finalmente el plan de capacidades militares. Acá queda un poco de idea de la tarea técnico-militar, de la tarea, si se quiere, política. De alguna forma, lo podían ver en esta diapositiva de recién, lo vamos a averiguar, cuáles son los riesgos que toma cada uno, los riesgos del asesor militar, en términos de haber diseñado correctamente el instrumento militar o asesorar, para hacerlo de la mejor manera posible, el riesgo de ellos es uno, y el riesgo de la gestión política es otro, básicamente, de poder llevarlo adelante, o cuáles son los motivos por los cuales se tiene llevado adelante de esa forma. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la directiva política de defensa nacional? Bueno, por un lado, van a estar los intereses que denominamos vitales, o los objetivos estratégicos de valor. Básicamente, se van a empezar a descartar qué es lo que es importante en materia de defensa, qué es lo que tiene que defender la República Argentina y qué no. Eso va a iluminarnos, básicamente, todo el resto de las posteriores acciones que se van a llevar adelante, básicamente, si hay algo que es importante, dónde está ubicado, si de acuerdo a dónde está ubicado va a tener un ambiente geotradígico específico, ese ambiente geotradígico va a determinar cierto desarrollo de fuerza de cierto tipo de capacidad, esas capacidades tienen que generar ciertas aptitudes o ciertos efectos, y, finalmente, lo que se desarrolla va a mitigar el riesgo y lo que no se desarrolla va a quedar un riesgo latente, tanto de diseño, del que lo pensó, como del que lo ejecutó. Ahí está un poco la idea del ciclo que mencionábamos recién. Este ciclo dura cuatro años, básicamente, el ciclo se solapa entre dos gestiones, entonces, de alguna forma, permite tener cierta continuidad en los proyectos anteriores, y, a su vez, lo que vale la pena destacar es que este plan es a 30 años. Entonces, como bien mencionaba el consultor, pero que fue de Colombia, hay muchas cuestiones que son inerciales, y esas cuestiones inerciales muchas veces son las que determinan los primeros 5 años del desarrollo. Ahora bien, los próximos 15 años es la idea de conocer un poco la sinergia y lograr dar un enfoque distinto. Estas son las aptitudes o los lugares donde las áreas de capacidad tendrían que florecer. Por un lado, la parte de los medios, que es vital, la parte de la infraestructura, los recursos humanos, la información, la inteligencia, la parte logística, el adiestramiento de la doctrina y la organización. En el Ministerio de Defensa lo hacemos con el mirilado, y el mirilado lo que está ven diciendo es, perfecto, usted quiere desarrollar esa altitud es lo que necesita desarrollar. Esta es su área de capacidad, supongamos transporte logístico, si usted quiere desarrollar toda la parte que tiene una infraestructura, tal área de capacidad, tal área de subcapacidad. Y estos son un poco, como yo digo, los factores que entrecruzan todas las áreas de la capacidad. Y este es un poco como uno se piensa, ustedes saben muy bien que dejamos de planificar por hipótesis de conflicto, sobre América es una zona de paz, entonces planificamos por capacidad. Y la idea de planificar por capacidad es pensar, como decimos, agresores genéricos, o situaciones genéricas en las cuales dicen, bueno, si yo tengo una situación genérica de tal o cual característica, en tal o cual lugar, necesitaría tener desarrollado tal o cual capacidad. Y este es un poco lo que va desarrollando, su variedad de capacidad y demás, que termina enfocándose en la materia de infraestructura, en equidad de proyectos. En materia de adquisición de medios o desarrollo de medios, en tal proyecto. En materia logística, en tal proyecto. Y esta es un poco la idea, que a medida que vayamos pasando las distintas etapas de grandes capacidades militares, vayamos mitigando los distintos niveles de riesgo y generando mejores efectos en esas áreas de capacidad. ¿Cómo combinar todo este planeamiento estratégico? Bueno, básicamente lo que ocurría hasta que diseñamos el sistema de planificación de recursos, es que el planeamiento iba por donde tenía ganas, el presupuesto también, y en algún momento molligos se chocaban, y si se chocaban bien quedaba algo decente, y si se chocaban mal quedaba algo menos decente. Lo que hicimos fue desarrollar, en base a este diseño de fuerza, todo el sistema de planificación de recursos, que tiene que ver con todos los recursos que ya se han recibido, tanto los humanos, financieros, materiales y demás, para que estén a la altura de las circunstancias y se solape en el mismo momento de tiempo que se va desarrollando el planeamiento estratégico. Para que cuando termine el tema del planeamiento estratégico, el planeamiento de recursos pueda dotarle de los conocimientos que necesita. Por ejemplo, el plan de capacidades militares, en el momento en que se va desarrollando el ciclo, hay un momento en que el planificador estratégico necesita tener, de alguna forma, una serie de bandas, de techos, en los cuales van a identificar. Si no, también vamos a identificar la fuerza del nivel de riesgo, si quiero tener un nivel de riesgo cero, voy a identificar el ejército de, supongamos Estados Unidos, la verdad es que no quiero eso, lo que quiero es tener un nivel de riesgo acorde al que el poder político cree que es necesario, y en base a eso, practicar. Y ese nivel de riesgo se traduce fácilmente en el nivel de inversión. Entonces, de alguna forma, es la implicación entre los elementos estratégicos y los elementos de recursos, como empiezan a hacer, ¿no? El gráfico se explica un poquito por sí sobre. ¿Cuál es la misma serie? Bueno, teníamos una serie de sistemas de planificación que iban por su lado, y cada uno estaba desarticulado. Y con el sistema de planificación de recursos para la defensa, lo que hicimos fue ponerlos todos en el mismo lugar. Y esto que parece una pavada, es coordinar fechas de 700 documentos. Lo que implica coordinar fechas de 700 actores distintos, todos en la jurisdicción de defensa, pero dependiendo de como llegan siempre, dependiendo de personas distintas. Algo cual, tenerlo normal y relactado es un poco más sencillo. Ustedes saben que en el medio de los gastos, hay que ser una orden que se tiene que cumplir. Entonces, en este sentido, normal todo esto generó una significación en la tarea de coordinación enorme para el desarrollo de lo que va a ser la próxima directiva política de defensa. Y un poco lo que quería mostrar en esta diapositiva, que está medio cargada, es, ¿cuáles son los lineamientos más importantes en términos de la planificación de recursos? Que un poco, la planificación de recursos le da la planificación estratégica a medida que va avanzando. Por un lado, dice, mire, usted tiene que prever tal crecimiento en materia de recursos de la defensa, que implica tal crecimiento del Producto Bruto Interno, y, obviamente, nosotros tenemos conversación en cuanto a... ...de la planificación estratégica.